¡Eso! Te di mil besos con locura Pero no, no supiste corresponderme Te di mi amor con dulzura Pero no, no supiste corresponderme Y ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlaste de mi amor Pero ya sarte mujer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlaste de mi amor ¡Eso! Te di mil besos con locura Pero no, no supiste corresponderme Te di mi amor con dulzura Pero no, no supiste corresponderme Y ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlaste de mi amor Pero ya sarte mujer Pero ya sarte mujer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlaste de mi amor Y ahora lloras por mi amor Yo te quiero Oye que bonito Lo que te da se lleve Y sigo Sigue la ropa del sabor Sigue la viento Sigue la viento Sigue la viento Sigue la viento Maldito licor Te odio y te quiero tanto ¿Por qué me haces recordar A mi primer amor? Maldito licor Te odio y te quiero tanto ¿Por qué me haces recordar A mi primer amor? ¿Por qué me haces recordar A mi primer amor? A mi primer amor ¿Por qué me haces recordar Que me haces recordar Ese burló De mi inocente amor Ese burló De mi inocente amor Oye que bonito Lo que tocaron Salud salón Mayores Mayores No A la 10 ¿Te da rato? Su madre Con razón te da tan las huevas Salud salón Salud salón Sigue la viento 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 Mi amiga Cristian de Bro Y la de Barrio Bredos Y busco Y busco un amor Un amor que me quiera De verdad Ahí hay dos A la 10 Salud salón Hay cuatro Benito Para misiones Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me pongan los cachos Que no me pongan los cachos Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así ¿Para qué quiero? Mujeres así ¿Para qué quiero? Y sigue buscando Cristian Una mujer buena Que te quiera Para que no esté llorando Buena Catalina Salud salud Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me pongan los cachos Que no me pongan los cachos Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así ¿Para qué quiero? Mujeres así ¿Para qué quiero? Sigue bailando Sí, sí Sigue gozando Sí, sí Sigue bailando Sí, sí Sigue gozando Sí Claro que sí Pero Matana se lleve Uy no Tu canción Y yo soy el conquistador De chiquillas muy bonitas De chiquillas muy hermosas Así como tú Como ellas A las dos, dos ¡Ya! ¡No! Se lleve producciones ¡Eso! Y vamos a Matana Vamos gritando Yo soy el conquistador De chiquillas muy bonitas Por donde quiera que vaya Tengo una muy hermosa Yo soy el conquistador De chiquillas muy bonitas Por donde quiera que vaya Tengo una muy hermosa Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas por doquier Y entrego mi corazón Cantándole a mis amores Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas por doquier Y entrego mi corazón Cantándole a mis amores Yo soy el conquistador Yo soy el conquistador Provecho ¿A dónde vas? Provecho, maestra Tuve la vida Así era, Leo El baby Ya no, ya no Ya no, ya no Yo soy el conquistador Yo soy el conquistador De chiquillas muy bonitas Por donde quiera que vaya Tengo una muy hermosa Yo soy el conquistador De chiquillas muy bonitas Por donde quiera que vaya Tengo una muy hermosa Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas por doquier Y entrego mi corazón Cantándole a mis amores Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas por doquier Y entrego mi corazón Cantándole a mis amores Y entrego mi corazón Cantándole a mis amores Tengo chiquillas por doquier Y entrego mi corazón Oye, qué rico Oye, qué bonito, ¿ah? Tremendo excitazo Espera, por ahí, qué rico Mucha cariño ¡No! ¡No más! Sí, ya me producciones ¡Vamos! Oye, para Bonito producciones Sí Ahí está, qué bonito Claro que sí, ¿ah? Mucho cariño Para la gente hermosa